Y si te despegas, yo me despierto Desde tu sueño, que me dan tus besos Suavemente, besame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente, besame I love what you're doing to me But keep it suavemente Suave, besame, besame Suave, besame otra vez Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave, besame, besame Suave, besame un poquito Suave, besame, besame, besame Suave, besame, besame Suave